el escrito para el día de hoy es presentado por su hermana rosa hernández un lugar con jesús no quiero tener la ambición de la madre de los hijos de cebedeo pues ella le pidió al señor que les permitiera a sus hijos estar uno a su izquierda y otro a su derecha en su reino pero si quiero tener un lugar con jesús un lugar a sus pies donde pueda disfrutar de su dulce presencia un lugar en su reino aquí en la tierra donde compartir de las bendiciones y de la comunión con los hermanos y después un lugar en el cielo quiero estar donde él esté donde se sienta feliz con lo que hago y no se avergüence de mí en nada quiero estar donde mi vida de testimonio de que soy una escogida de dios que he decidido servirle y obedecerle no quiero ir a ninguna parte donde mi jesús no esté no quiero oír nada que él no pueda oír ni ver nada que le desagrade no quiero tocar lo inmundo ni lo impuro y que mis manos no se contaminen ni sean usadas para hacer el mal quiero agradar al señor en todo cuanto hago quiero alabarle por las misericordias que ha tenido conmigo deseo un lugar con jesús gloria a dios el camino cristiano es del que persevera en amor pidamos a dios que sea el que tome el control de nuestra mente y corazón porque al igual como estos discípulos ellos anhelaban algo bueno pero no era el llegar primero o ocupar los primeros lugares es vivir en armonía en amor como hijos de dios que dios trabaje en nuestros corazones es nuestra oración y y Gracias por ver el video.